Detener la propagación del COVID-19 debe ser la misión global, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado en la necesidad de priorizar la vacunación en los países donde las tasas son bajas. Le dijo a la Voz de América el Dr. Jarvás Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Veo esto no solo como un problema moral, sino también como un problema de salud pública. Hay muchas personas que no han recibido ninguna vacuna o quienes recibieron la primera y la segunda nunca llegó. Las vacunas son lo que necesitamos para controlar la transmisión. Estados Unidos a la fecha ha donado, según los datos del Departamento de Estado, más de 127 millones de vacunas a 88 países. China ha entregado 770 millones de dosis y la Unión Europea 62 millones. Para la doctora Jennifer Niedel, profesora de bioética en la Universidad de Minnesota, los países ricos tienen una responsabilidad global. Desde un punto de vista ético, deberíamos considerar ofrecer la oportunidad de vacunación a aquellos que no la han recibido antes de dar una tercera dosis a los estadounidenses que ya han recibido una serie completa. La Organización Panamericana de la Salud informó que se necesitan 540 millones de vacunas para asegurar que todos los países de las Américas puedan cubrir al menos con el 60% de la población. COVAX, el programa respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo distribuir más de 2 mil millones de dosis para principios del 2022. A la fecha, se han enviado alrededor de 196 millones de dosis. Es importante resaltar el hecho de que los gobiernos y quienes están en posiciones de poder piensen en la vulnerabilidad del mundo en general. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.